Yayoi Kusama está en el Malva, está haciendo su presentación de Obsesión Infinita, que es una muestra hermosa, y Diego Zucalesca sigue recorriendo las calles de la Ciudad de Buenos Aires para acercarnos a todos nosotros un poco de cultura. Diego Zucalesca, ¿cómo estás? Un cacho de cultura, diría Clemente. La escuchaba Dani atentamente, ella decía que San Juan me miente con la temperatura aquí también, porque en Buenos Aires aparentemente hacen 10 grados, pero parece que está mucho más fresco seguramente por efecto de la lluvia y el viento. Pero aquí estamos, porque es una tarde ideal para quedarse en casa o para adentrarse en este universo que nos invita Yayoi Kusama, un universo realmente muy particular que tiene como eje de su mirada, su visión, una historia muy particular a esta artista, la más importante del Japón, que se encuentre viva, estamos hablando de una mujer de unos 84 años que nació en Matsumoto allá por 1929, que en los años 40 se inicia en el camino del arte, que luego iría a vivir a Nueva York, conocería artistas de la talla de Andy Warhol, nada menos, hablamos sin dudas de uno de los referentes del pop, y luego ya en el 70 volvería a Japón, donde hoy está viviendo allí, está internada, se quiere voluntariamente en un psiquiátrico, ella está allí, hay que contar que la vida de ella precisamente está vinculada a una suerte de enfermedad, ella sufría alucinaciones cuando era chica y esas alucinaciones que daban cuenta de un campo repleto de puntos, fueron el motivo central, el eje central de su obra que podemos ver aquí. Ella entendió al arte precisamente como un bálsamo, como su salvación. Y en ese universo nosotros nos vamos a adentrar hoy en una muestra magnífica, es la primera vez que una muestra de esta naturaleza retrospectiva está aquí en Latinoamérica, ahora está aquí en Buenos Aires, en la Argentina, luego irá a Zampa, irá a Brasil y luego terminará en México. Realmente un privilegio, un lujo, vamos a poder recorrerla en detalle, porque bueno, esta obra habla de ella, de su vida, de una vida muy, muy interesante y de un universo, como decía antes, una mirada, una visión del mundo muy particular. Así que la invitación está hecha, nosotros nos quedamos aquí en el Malva, ustedes saben, Figueroa del Corta y San Martín de Tours, un día ideal para ver arte y del mejor, claramente. Aquí en Vivo en Argentina, volvemos cuando ustedes lo dispongan.